Si te conoces, es curioso como un encuentro puede arrancarte fragmentos de la pasada de deformar los recuerdos y la personalidad hasta poner en entradicho tu mera identidad. Si te encuentras en la piscina de Blackgate, te dan la opción de jugar con él, te están haciendo un estudio psiquiátrico a Joker y no sé cuáles serán las características que tiene. Supongo que será matar a todo lo que te venga o será muy psicológico todo. Parece maquineto. Si no, es como maquineto. No me deja correr, solo me deja pegar. Para mí me voy a agacharme, pero es rápido si voy agachando. Todo ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? ¿Has tenido alguna vez la sensación de que toda tu vida te lleva hacia un momento? ¿Es así como se siente? Ahora sí. Me doy cuenta de que tras todas las batallas, los malos días, la brutalidad, estaba jugando la mano del destino. ¿Y lo ves de un modo diferente? Sin duda. Ahora lo entiendo. No hay encuentros casuales. Todo estaba previsto. Todo me ha llevado a quien me he conocido hoy. ¿Ha conocido a alguien especial? Sí. Y podría decirse que lo ha cambiado todo. ¿Todo? Sin duda. Te das cuenta de que te vives el mundo en el que vivimos. De lo lamentable que es atravesar tanta alegría. Claro, todo eso es la mente de Joker. Todo eso no es... No es algo real. Sí, la verdad que como mente deja bastante que desear, ¿eh? ¿Será así como ve a Batman realmente? Siento como si alguien hubiera quitado el tapón de mi mundo y me fuera arrastrando por el desagüe hacia otro totalmente nuevo. Seguro que no sabes de lo que te hablo. Tal vez. ¿Podría contarme algo más de lo que le hace sentir esta persona? Es como dar con alguien al que ves como tú igual. Y eso es algo que nunca había sentido. Me entiendes. No tienes miedo de dejarte ir y caer. En caída libre. Sin usar paracaídas. O una historia de amor entre Joker y Batman. Siempre ha sido así realmente. La historia entre Batman y Joker ha sido una relación amor a odio de que necesito y a la vez... Tengo que evitar que hagas el mal, ¿no? Siempre ha sido... ¿Quién es esta persona? Alguien. De hecho yo creo que el Batman Arkham Knight va... 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 A ver mucho de su nombre real. El... El... El problema que tiene... Bruce Wayne... Tras haber... Muerto... Un hombre precioso. ¿Tus amigos no te llaman Harley? Eh... Lo que decía pero está mal. El problema del Batman Arkham Knight va a ser que... El Joker ha muerto en Batman Arkham... City. Y entonces claro... Eh... Se... Lleva un año malo en el sentido de... De... Como queréis saber menos. Y él no lo entiende. Es una situación... Bastante... Bastante dura para él. Como he podido leer sobre el juego, eh. Que tampoco sé muy bien... Tampoco sé muy bien el resto... De la historia como surge... Como irá y tal. Pero bueno. Habrá que verlo. Eh... Voy a dejar aquí el vídeo. Tampoco es que he jugado mucho. Pero bueno. Habéis visto un poco la historia de como el Joker conoce a Harley Quinn. Y como se forja su historia... De amor, entre comillas, ¿no? Un saludo a todos, majos y majas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Darle a like si os ha gustado. Suscribíos a mi canal, por favor. Un saludo.